Por eso es que debemos luchar por una justicia independiente y por eso yo le voy a poner a ustedes en un momentito las denuncias que ha habido a propósito de la escuela del Ministerio Público y el concurso para las famosas plazas, las vacantes del Ministerio Público que ya desde el año 2010 tiene un rango constitucional y se establece la carrera del Ministerio Público y que no pueden ser movidos a menos que cometan faltas graves. Y el Partido Revolucionario Moderno en medio de esta transición ha tenido que enfrentar ciertas cosas porque aún de despedida esta gente mantiene y persiste su actitud corrupta. El Ministro de Cultura dio una orden para mandar a comprar vitrinas a Italia por 285 millones de pesos. En la transición, que eso está prohibido, debiera ser investigado. Si el presidente Danilo Medina estuviera en eso, manda a parar esa compra y a este hombre lo investigan y lo mete en peso porque en medio de la transición, la transición más corta de la historia de la República Dominicana, este hombre no pudiese estar metido en esas cuestiones. Porque entonces mete al país en estos procesos de préstamo y conductas inapropiadas y en todos estos actos de corrupción en los que se están pues cayendo en medio de esta transición. Todavía vemos cosas como esas. Por eso es que este país en el hartazgo, se jartó del PLD para que no entiendan el hartazgo muy fino. Ya no quería saber de esta gente y por eso perdieron. Y si no hubiese hecho todas sus cositas y todas las diabluras que hicieron, Luis Abinader hubiese ganado con un 65%. Lo que pasa es que yo esperaba que con la junta de ellos, que con toda la trampa, el manejo de los préstamos distribuyendo comida Bonogá, Bonolú, Pencopán, Pencogás, Pencuarro, Pencuabichuela, repartiéndolas de noche como los curíos, los ladrones, como las lechuzas, como las aves nocturnas y haciendo como las aves de rapiña o rapaces alimentándose de la carroña del pueblo enfermo, necesitado, ellos esperaban que todos sus corruptos se colaran en el proceso de las municipales a que le dio una pela el PLD porque de 107 alcaldías y distritos que tenía se redujeron a unas 67 y de unos 95, 97 diputados se redujeron a unos 65 y ellos esperaban todo esto además de los diputados, por ejemplo, los nacionales que prácticamente lo tiene todo el PRM y los de Ultramar que los consiguió todos que eran 7 ahora creo que como 20 más adelante la actualización ellos pensaban que tenían todo más raro para quedarse pero les salió el tiro por la culata porque no solamente la gente pobre humilde la plebe porque hay muchas hay que decirlo hay mucha plebe muchos chamuchinos que van a votar y esos muertos de hambre que por su droga como yo presenté aquí en una tarima en una fiesta del PLD en el frente de la tarima dándose un paso ustedes no vieron una persona que hacía así como que estaba en la nube y toda esa droga repartida y toda esa cuestión esperaban que se iban a quedar pero no pudieron quedarse porque este pueblo se hartó la clase media se empoderó por primera vez usted vio aquí a los hijos de papi y mami a los riquitos en la plaza de la bandera por primera vez usted vio a los riquitos aquí recibiendo con un cacerolazo a Danilo Medina y esas cacerolas sonaron las vacías del hambre que se lleva el arca de la corrupción en el país completo y Danilo Medina y esa gente no dormía pero son tan descarados que armaron todavía en el proceso de esta pandemia préstamos aprobados más de 2.500 millones de dólares aprobados se quedaron con los 100 millones de dólares donados por China el famoso el bus más grande avión del mundo que estuvo aquí con 45.000 toneladas de insumos médicos para esta pandemia no se sabe dónde terminaron nadie ha hablado de eso y todos estos actos lesivos y entonces encima de eso lo más grave en lo que Luis Abinader está afajado nombrando su gabinete ha nombrado figuras muy importantes de mucho prestigio hay que felicitarlo porque está manifestando que tiene las intenciones de resolver el estadio de corrupción y de desgaste que ha experimentado durante el ejercicio de la democracia en esta sociedad entonces en momentos en que solamente aquí votaban la gente con el estómago de jóvenes a lo mejor sin ningún tipo de conciencia para votar bueno pues los jóvenes se empoderaron la clase media se empoderó la juventud la plaza de la bandera hay para afuera que van yo prefiero un hijo malo y no un ladrón y comenzaron por ahí con todo esto y cuánto me alegró a mí pues que la clase media los profesionales la clase media alta la clase alta los decidieron y ustedes van para afuera se van y se fueron para que ustedes entiendan a dónde llega cansarse 20 años de ver los mismos dinosaurios animales prehistóricos acabando y depredando este país y por eso si el PLD no se somete a un proceso de revisión va a desaparecer ahí en su séptimo congreso como le llaman ellos tiene que renovarlo todo porque ahora van a matarse por el liderazgo por eso que yo digo si lo hace mal el PRM va a tener 8 años seguros en el gobierno la reelección sin problema consagrada la constitución de de la república Luis Ernesto Abinader Luis Abinader ya le estoy cambiando el nombre Luis Abinader Luis Rodolfo Abinader Corona va a ser presidente 8 años seguros el PRM caminaría 12 años suave ¿por qué? bueno porque ante ese proceso del líder que le quedaba ese partido el que era famoso porque era el que manejaba las estructuras se va inhabilitado de por vida como es Danilo Medina por la constitución para volver sin ningún tipo de estamento de poder dentro del PLD se fue el PLD del poder se fue la mayoría en los ayuntamientos y distritos se fueron la mayoría de los senadores se fueron la mayoría de los diputados se va Leonel se va Margarita para su casa ahora los que están ahí van a luchar como los animales cuando pelean en Jauría por esa cuota de poder de Danilo y en lo que ese partido viene a recomponerse en medio de esta pandemia haciéndolo mal garantiza 8 años haciéndolo regular le garantiza al PRM de 8 a 12 años en el poder para que ustedes lo sepan pero ese no es el tema aunque sea este el que salva el tema es que Lula Binader llegó ahí al poder por el deseo que esta sociedad tiene de que se haga justicia y se frene la corrupción que haya jueces honestos imparciales que exista un procurador con los suficientes pantalones de poder someter expedientes creíbles que no se caigan por estar más relactados o hechos a propósito instrumentados para que los plazos los defectos procesales las acusaciones periman se caigan en los tribunales y este país tiene un deseo de justicia cuando él habló inmediatamente la misma noche que ya se conocía la gente le decía lo queremos presos lo queremos presos y hay una voz del pueblo dominicano que quiere verlos presos y que quiere ver a los corruptos presos pero eso no lo puede lograr con una justicia dependiente del PLD y que ha hecho el PLD y ahí es que voy eso es lo peligroso el PLD ha armado ese bajo ese pretexto que yo decía que tiene rango constitucional la elección de este ministerio público a través de la creación de la escuela del ministerio público y existen los fiscales de carrera y solamente hay un porciento muy mínimo que asigna el presidente organizaron todo eso para ellos dejar y los jóvenes están denunciando el manejo un mamotreto para ellos dejar el ochenta por ciento del ministerio público ahí pelereísta para que no progresen las acusaciones de corrupción en medio de este cambio de gobierno porque el país quiere justicia y han querido armar eso porque le voy a decir algo yo estaba ahí escuchando la valoración a nivel nacional de una ponderando a un hombre no debiera mencionarse y no soy ningún fiscal nadie que tenga que ver con el PLD tiene que conformar Luis Abinader si quiere tener un gobierno en paz su congreso su cámara alta y su cámara baja y tiene que poner sus fiscales independientes gente seria buena pero que obedezcan porque estamos vamos a estar claros aquí no somos soñadores y aquí no van a poner a nadie imparcial nunca olvídense de eso tiene que poner su ministerio público y le han estado jugando ese mamotreto y que es lo peor de todo eso lo peor de todo eso es que queriendo poner un supuesto procurador imparcial apolítico se juegue con eso cuidadito con Pai Gallo hay que poner una gente que obedezca a a la dirección de su partido que hay suficientes profesionales ahí igual que aquí en San Francisco de Macorís o en este departamento de Duarte a la dirección la dirección la dirección Gracias.